China endurece postura. Restricciones a los materiales de chips son solo el principio. Las exportaciones chinas de metales para la fabricación de chips le llega en un momento donde se intensifica su lucha tecnológica con Estados Unidos. El control de las exportaciones chinas de materiales utilizados en la fabricación de chips es solo el principio, dijo el miércoles un influyente asesor de política comercial, en un momento en que China intensifica su lucha tecnológica con Estados Unidos, y días antes de que la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, visite Pekín. Las acciones de algunas empresas metalúrgicas chinas subieron por segunda sesión consecutiva, con los inversores apostando a que la subida de los precios del galio y el germanio, afectados por las restricciones a la exportación de Pekín, podría aumentar los ingresos. El germanio se utiliza en chips informáticos de alta velocidad, plásticos y aplicaciones militares como dispositivos de visión nocturna y sensores de imágenes por satélite. El galio se emplea en la construcción de radares y dispositivos de radiocomunicación, satélites y LED. El abrupto anuncio de China de imponer controles a partir del 1 de agosto a las exportaciones de algunos productos de galio y germanio, también utilizados en vehículos eléctricos y cables de fibra óptica, ha hecho que las empresas se apresuren a asegurarse el suministro y ha disparado los precios. China endurece postura. Restricciones a los materiales de chips son sólo el principio. Anunciado en vísperas del día de la independencia de Estados Unidos y justo antes de la visita prevista de Yelen a Pekín a partir del jueves, los analistas señalaron que estaba claramente programada para enviar un mensaje a la administración Biden, que ha puesto en su punto de mira al sector chino de los chips y ha presionado aliados como Japón y los Países Bajos para que sigan su ejemplo. La medida de China también ha suscitado inquietud por la posibilidad de que se impongan restricciones a las exportaciones de tierras raras, señalando el modo en que China frenó los envíos hace 12 años en una disputa con Japón. China es el mayor productor mundial de tierras raras, un grupo de metales utilizados en vehículos eléctricos y equipos militares. Los analistas han descrito la medida del lunes como la segunda, y hasta ahora la mayor, contramedida de China en la larga lucha tecnológica entre Estados Unidos y China, después de que en mayo prohibiera algunas industrias nacionales clave comprar al fabricante estadounidense de chips de memoria Micron. El miércoles, el ex viceministro de Comercio Wei Jianguo declaró al diario China Daily y que los países deberían prepararse para más si siguen presionando a China, y describió los controles como un golpe fuerte bien pensado y solo un comienzo. El Ministerio de Comercio chino no respondió a la petición de más comentarios. Washington está estudiando nuevas restricciones al envío de microchips de alta tecnología a China, tras una serie de restricciones impuestas en los últimos años. También se espera que Estados Unidos y los Países Bajos restrinjan aún más las ventas de equipos de fabricación de chips a China, como parte de los esfuerzos para evitar que su tecnología sea utilizada por el ejército chino. ¿Qué son el galio y el germanio? Los metales de nicho, afectados por restricciones chinas. Los mercados de estos metales son pequeños si se comparan con otros productos básicos como el cobre o el petróleo. ¿Y qué son realmente el galio y el germanio y qué importancia tienen? He aquí un breve recuento. ¿Qué sucedió? Desde el 1 de agosto, la administración de Pekín ha decidido imponer restricciones a la exportación de estos dos metales y sus compuestos químicos, con la finalidad de preservar la seguridad nacional de China. Para poder enviarlos o continuar enviándolos fuera del país, los exportadores tendrán que gestionar licencias ante el Ministerio de Comercio, y deberán comunicar los datos de sus compradores en el extranjero y sus solicitudes. ¿Qué son el galio y el germanio? Ambos metales tienen un aspecto blanco plateado y suelen clasificarse como metales menores, pero normalmente no se hallan por sí solos en la naturaleza, ya que se producen en pequeñas proporciones como subproductos de las refinerías especializadas en otras materias primas más corrientes, como el zinc o la alumina. Sus mercados son diminutos si los comparamos con otras materias primas como el cobre o el petróleo. Así por ejemplo, las importaciones de Estados Unidos de galio metálico y obleas de arseneuro de galio el año pasado sólo ascendieron aproximadamente a dólares americanos 225 millones, según datos gubernamentales. Sin embargo, su utilización en industrias estratégicas implica que dichas limitaciones tendrán consecuencias de gran calado. ¿Para qué se usan? Los dos metales tienen una amplia gama de usos especializados en la fabricación de chips, equipos de comunicaciones y defensa. El galio se utiliza en semiconductores compuestos, que combinan múltiples elementos para mejorar la velocidad y la eficiencia de transmisión, en pantallas de televisión y teléfonos móviles, paneles solares y radares. Los usos del germanio incluyen la comunicación por fibra óptica, las gafas de visión nocturna y la exploración espacial. La mayoría de los satélites funcionan con células solares a base de germanio. La obsesión es aventajar a su rival geopolítico en una tecnología que puede marcar la pauta global. ¿Qué tan importante es China? Los flujos comerciales en estos mercados pequeños y especializados son difíciles de rastrear, pero China es abrumadoramente la principal fuente de ambos metales. Representa el 94% del suministro de galio y el 83% del germanio, según un estudio de la Unión Europea sobre materias primas críticas este año. Y si bien ambos metales se pueden sustituir, hacerlo podría costar más y dificultar el rendimiento de la tecnología, según Crew Group, un proveedor de inteligencia de la industria metalúrgica. Entonces, ¿pueden otros países producir más? Ninguno de los metales es particularmente raro, pero los costos de procesamiento pueden ser altos. Debido a que China los ha exportado a un precio relativamente bajo durante tanto tiempo, hay pocas instalaciones en otros lugares para extraer los metales. A medida que China aumentó su producción, otros países, incluidos Alemania y Kazajistán, la redujeron. Pero si la medida de China dispara los precios, los analistas esperan que la producción de otros proveedores aumente para satisfacer la demanda. El reciclaje también podría ser clave. La chatarra del piso de la fábrica ya representa parte del suministro, mientras que la chatarra de Germanio también se recupera de las ventanas en tanques fuera de servicio y otros vehículos militares, según el USGS. Xiefen, que llegó a Washington en mayo, presentó sus credenciales al mandatario estadounidense en el despacho Oval el viernes, según el comunicado. ¿Dónde más se producen los metales? Excluyendo a China, otros países con capacidad de producción de galio son Rusia y Ucrania, donde el metal se produce como su producto de la alumina, así como Corea del Sur y Japón, como su producto del zinc. En América del Norte, el Germanio se recupera junto con el zinc, el plomo y otros metales en la fundición Trail Detail Resources Ltd. En la Colombia Británica. Otros productores incluyen al fabricante de materiales especiales 5N Plus Incorporated e Indium Corporation en Estados Unidos. En Europa, la belga Umicores A es productora de ambos metales. Y algunos proyectos mineros contienen concentraciones más altas de los metales y podrían ofrecer una oportunidad para aumentar la oferta, como el proyecto de Sinkipus y que se espera que comience el próximo año en la República Democrática del Congo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.